¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal que como aparece aquí abajo es Karil Pan y mi nombre es Karina. Cambié el orden y por eso mi cerebro hizo. Así que espero que se encuentren bien y vamos a empezar con el vídeo. Bueno, el vídeo de hoy es favoritos del mes de adopto porque ya se terminó el último mes, ya estamos en septiembre, sí. Ya empezó un nuevo año escolar y ya próximamente se acaba el fin, el fin, se acaba el 2019. ¿Por qué? La vida es así, los meses pasan súper rápido, sin tú darte cuenta, la vida pasa volando. Pues sí, ahora sí. Y bueno, los favoritos, voy a empezar para que últimamente les están gustando más los vídeos cortos, así que espero que les guste este también. Vamos a empezar con la pre-base que estoy usando, esta Infaliver Primer y me mantiene el maquillaje por más tiempo y la piel más... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sin mostrar los poros y por eso me encanta. Después la base que estoy usando, esta bajándola un poco con el Peach Perfect porque esta me queda muy oscura, pero con el verano pues no tanto. Y es la 24 horas made to stay de Catrice, creo que la descontinuaron, no estoy segura, pero bueno, aquí todo lo que llega a esta casa se trata de terminar, ¿ok? Entonces esta trae cuántas onzas? Mililitros, trae 30 mililitros, 1.01 onzas fluidas y es matificante. El polvo que, a ver si termino porque parece que nunca quiere terminarse, es este de Sephora que es el Incolor Curlerless y es el Smooth Imbranted Power, 8 gramos. Pero no sé qué le termina, ahí anda. Este aro blanco es el producto, así que yo creo que le queda poco, digo yo. Bronceador, vuelvo a este porque como estaba en uno, es mi favorito, sigue siendo mi favorito, es el Well and Wild Bronzer y es el You Draw Go Me Down y creo que es una edición limitada, pero sí, es edición limitada. Ajá, pero como les dije con la base, pues es el que tengo puesto hoy. Así que este me gusta porque es sutil, entonces puedes ir construyéndolo. El colorete o blush rubor es este de Sephora que creo que vino en un regalo o en un calendario de adviento y es el tono Sweet On You y me encanta por el tono porque es así me lo capó. Y creo que ya he estado en otro favorito y es el que llevo puesto hoy también. El Iluminador Crush que es el que han estado viendo en los últimos videos porque ya les dijo que yo escojo como una cajita para ponérmelos mes a mes e ir gastando producto. Y este es el color Carmen, 12 gramos, es cruelty free y vegano. Y, no, ahorita no lo doy abierto. Y bueno, este es el tono por si lo quieren ver. Ahí está. Como ven, es como un pitch en el durazno, exacto. Y ese, y es el que también tengo puesto. Las paletas que he estado usando en verano se van a extrañar muchísimo, pero son naturales. Y es esta para hacer looks, pero combinado. O sea, esta es todo mate, es la Naked Ultimate Basic de Urban Decay. Es esta. Y la combino con esta de Mercadona que sacaron el año pasado, el año pasado. Que es esta. Y es la Luz Nacal, sombra de hojas de Deli Plus. Y bueno, lo que hago es, las dos pigmentan bastante bien, hacen su fusión. Y he estado haciendo looks como estos a día a día, que ustedes casi no ven porque se los uso más para diario. Y de labiales he estado cambiando entre el que tengo puesto, que es el Melrose. Este de NABLA, creo que es una colección. Eh, pero no sé cuál. Dreamy de Lip Kids. Y este que fue de, también es de una colección. El tono Ritual. Y creo que también fue Dreamy, ¿sí? Pero una fue un año y otra fue como en diciembre, algo así. Y son este. Este es más marrón. Que el que tengo puesto. ¿Ven? Este es más rosado. Rojo. Y este es más marrón. Y esos son mis favoritos. Ah, y por último, la máscara de pestañas, que es esta. Valen Estyler, que ya ha aparecido en otras ocasiones. Y es la que, bueno, ahorita tengo pestañas positivas. Pero las pestañas de abajo la pueden ver. Es la que tengo puesta. Y me encanta porque se mantiene, no cae a la ojera. Y se mantiene con el calor, que también es fabuloso. Porque las pestañas también les afecta el color. La máscara de pestañas. Y bueno, si te gusta, eso fue todo. Espero que les hayan gustado mis favoritos del mes de agosto. Si quieren seguir viendo estos videos, recuerden darle muchos me gusta. Regalármelo tan 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 ahí. Dedito arriba. Compartirlo con sus amigos amigos para que también le pongan el dedito arriba. Suscribirse si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y por si quieren hacerlo más cómodo, les dejo la carita flotando para que se suscriban. El último video que subí a mi canal por si quieren seguir cotilleando. Y el video que les voy a dejar, Karina de la edición, por aquí. Así que nos vemos en el próximo.